Médicos exigen ítems y protestan por el cierre del área de pacientes con COVID-19. Médicos, trabajadores de salud, enfermeras, realizaron protestas afuera del hospital de niños debido a que faltan contratos, ya que estarían finalizando y alrededor de 11 niños diarios se dejarían de atender en el área COVID, ya que se cerrará dicha sala. Los contratos terminaron el 30 y hasta ahora no tenemos una solución. Nos están prácticamente obligando a que se cierre una sala de cuidados intermedios. ¿Dónde van a ir los pacientes si se viene esta quinta ola? Si sin COVID nomás estamos todo el tiempo saturados. Entonces ahora el hospital de niños clama por sus autoridades para que ellos vengan a poner soluciones. Esto está pasando en todos los hospitales de tercer nivel. Entonces le pedimos nosotros al ministro de salud, al gobierno, que nos hagan los sordos, los ciegos, son alrededor de 72 contratos los que estarían finalizando. Asimismo manifiestan de que no hay medicamentos en el hospital, el cual se caen pedazos. Sin medicamento, la farmacia casi no tiene medicamento. La gente tiene que salir a comprar. Eso del SUS es mentira. Lo del SUS dice que hay todo, pero vean la realidad, vengan a comprobar con sus propios ojos. Tenemos que darle receta a la familia para que vayan a comprar, pero no tienen dinero ni para el pasaje. En horas de la mañana buscamos respuestas por parte del CEDES, donde no hubo un pronunciamiento. También hay paro en el hospital San Juan de Dios. Los trabajadores en salud están pidiendo mejores condiciones. Paro de 48 horas en el hospital San Juan de Dios, donde exige ítems, condiciones de trabajo y aprobación del presupuesto económico por parte de la gobernación. Lamentablemente tenemos un paro de 48 horas que ha iniciado el día de ahora. Y es por las peticiones que no han sido dadas por parte de la gobernación, ni de la gerencia y la administración que tenemos hoy al mando del hospital San Juan de Dios. El hospital está quedando en ruina, se cae a pedazos. Y nosotros los trabajadores no vamos a ser cómplices de eso que estos señores no cumplen. Debido al paro, no habrá atención de consulta externa, cirugías programadas y solo se atenderá en emergencias. Faltan ítems, faltan recursos también para el hospital. Yo no sé qué se están haciendo los recursos del hospital San Juan de Dios. Hay máquinas que acá producen ingresos, pero no sabemos dónde se van. Si no nos compran nada, no tenemos material de escritorio, no tenemos todo lo que tiene que tener las salas para funcionar. Los compañeros no tienen barbijo, no tienen guantes quirúrgicos. Hay un quirófano de siete que hay para operar, apenas están funcionando uno. Aún se aguarda respuesta por parte del secretario de Salud de la Gobernación, Fernando Pacheco.